Lo que voy a hacer ahora como segundo paso es crear una nueva composición En la composición yo puedo personalizar recién como se va a visualizar todo mi proyecto Como se va a visualizar los elementos que vaya a exportar Hay muchas maneras de hacer acá por ejemplo, puedo venir a archivo, nuevo Y acá puedo decir por ejemplo, aparte de nuevo proyecto Puedo crear una nueva carpeta donde se va a ir almacenando ahí mismo Acá también puedo abrir proyecto uno existente O puedo venir acá y decir en composición, nueva composición Acá me dice un atajo de teclado que es control N Generalmente en gran parte de los programas de Adobe es control N Y puedo acá generar una nueva composición También en esta parte tengo este símbolo Y si hago clic puedo crear acá una nueva composición Entonces acá tengo las características Otra alternativa es, voy a importar un medio, por ejemplo esto Muy bien Si yo arrastro esto hasta esta parte de nueva composición Se me crea una composición con las características propias del recurso que estoy utilizando Entonces he utilizado esto y tiene determinadas características Las que vamos a ver ahora a continuación en esta parte Continuando con este curso, estamos viendo ahora lo que es las nuevas composiciones En este caso vamos a utilizar la siguiente herramienta como habíamos adelantado Puedo apretar esto, crear nueva composición Muy bien, ¿qué es lo que tenemos acá nueva composición? Tenemos por ejemplo el nombre del mismo Para ubicarnos y acostumbrarnos voy a poner en esta parte Composición 1 Muy bien Tenemos diferentes elementos para la configuración Por ejemplo, nosotros ya sabemos los diferentes formatos existentes Acá en el mercado Entonces podemos utilizar cualquiera de ellos Por ejemplo acá tenemos para televisión NTSC Cualquiera de estos DB por ejemplo de pantalla ancha Que utilizan en Latinoamérica O puede ser esto también que utilizan en Europa u otros países O podemos utilizar uno estándar Esto que sería HDTV Que es uno de los más estándares existentes O esto Voy a utilizar en este caso Que generalmente nos cae bien esto para subir a YouTube Para cualquier otro proyecto Que es una calidad totalmente aceptable Bastante estandarizado Y acá lo de 25 fotogramas por segundo También se ve muchísimo mejor la imagen Podría cambiar a 29 fotogramas por segundo Casi 30 prácticamente Pero en este caso sería ya no HD sino Full HD Para poder trabajar rápidamente esto Para que no tarde la previsualización En cargar Voy a utilizar esto Y ahora acá Automáticamente se modifica Lo que sería la anchura Pues prácticamente es el tamaño De 1280 píxeles de ancho Por 720 de alto Y acá vamos a bloquear La proporción de aspecto De píxel Acá Muy bien Luego tenemos la proporción de píxeles Píxeles cuadrados Que vamos a utilizar Porque el formato que estamos utilizando En la parte superior Así nos lo determina También ha registrado La velocidad de fotogramas Si nosotros personalizamos En este caso Ya no va a ser un formato Totalmente estándar Por ejemplo Podríamos forzar a 28 Y ahora hago clic fuera Como vemos acá Ya dice personalizado Ya no dice Prácticamente el que acabamos de elegir Si pongo nuevamente 25 Automáticamente me cambia Si yo he personalizado Uno con 28 fotogramas por segundo Puedo guardar acá Una nueva configuración Con todas las características De mi composición Y digo acá Y ahora simplemente Tengo que poner el nombre Voy a decir Alex Por ejemplo Y ahora aprieto Aceptar Y acá está con Alex La próxima vez que venga En la parte inferior Se encuentra Lo que sería Alex Todos mis ajustes Predeterminados Guardados Muy bien Voy a eliminarlo Esto de Alex Acá voy a decir Mucha advertencia Una vez por sesión Voy a decir Acepta Muy bien Ahora nuevamente Voy a elegir En lugar de 4K Que va a pesar bastante Realmente Nuevamente voy a elegir esto Vamos a ver En esta parte Voy a elegir esto De 25 fotogramas Por segundo Muy bien La resolución Esto De previsualización Principalmente Va a ser De un tercio Si no tengo muchos recursos Lo voy a dejar acá Luego lo podemos modificar No hay problema alguno Luego en código de tiempo Incluso esto Lo vamos a poner a la mitad En código de tiempo El inicio Siempre va a ser esto Porque me conviene a mi Basado en 25 fotogramas Entonces A partir de esto De 0, 0, 0 Eso es lo que Va a comenzar Mi código de tiempo Luego la duración Acá tengo 25 minutos Con 30 segundos Es muchísimo Lo que voy a utilizar Es 30 segundos E incluso Podré utilizar Menos Puedo utilizar Unos 20 segundos Para que no pese mucho Lo voy a dejar ahí Entonces Ya tengo acá El color de fondo Me dice Que con Que color de fondo Voy a trabajar Cuando cree Mi nueva composición Lo voy a decir Que puede ser Blanco Totalmente blanco Para que veamos Mejor los elementos O puede ser Cualquier otro color De esta gama RGB Lo voy a decir acá Esto es su hexadecimal Lo voy a aceptar E incluso Con esto Yo podría Elegir algún color Algún Elemento Que lo tenga En cualquier parte De programa Muy bien Hasta acá Ya está Totalmente fundamental E incluso Podría guardarlo Sin que hacemos Echa alguna Modificación Y luego Puedo venir A avanzada En avanzada Por ejemplo Tenemos esto Para conservar La velocidad De fotogramas Cuando estemos Anidando En la cola De procesamiento Puedo decir Si o no O conservar La resolución Cuando estemos Anidando elementos Acá lo que me interesa Es el desenfoque De movimiento Lo voy a dejar Esto tal cual Está Es para que Cuando los procesos Más adelante Vamos a ver Vayan corriendo Se va a ver Como va pasando Los elementos De manera mucho Más natural Entonces generalmente Al momento De capturar Video O una fotografía Siempre tenemos En cuenta Nuestro ángulo De obturación Muy bien Por último Tenemos un procesador 3D Esta es la novedad Prácticamente No vamos a trabajar Ahora Pero acá nos dice De que manera Podríamos trabajar Por ejemplo Se integra bastante Bien After Effects Con Cinema 4D Realmente Se entiende De maravilla Para trabajar Elementos 3D Y cualquier animación 3D Vamos a dejar El que viene El clásico Por defecto Entonces nos interesa Principalmente Esto Y voy a decir Aceptar Ahora Ya se me ha creado Una nueva composición Esa parte Esquil De que no me ha creado De que no me ha creado De que no me ha creado